aquí hay una meta puede ser digamos que lo mínimo que se espera facturar o que se espera ganar o lo que se espera generar utilidad durante el periodo aquí yo puedo seleccionar diferentes periodos que esté midiendo y que es lo que mido del periodo, aquí estamos hay dos formas de mirar el gasto de operación uno es por rateándolo el sistema más o menos se mueve en ese rango entonces ponga un número ahí y esa es la constante que estamos colocando ahí también se puede medir cada vez que se cause el gasto pero eso requeriría un poco más de trabajo y no aporta significativamente sencillamente se por rate se deja ahí aquí tenemos la facturación total del día esa es información que sale del sistema transaccional si alguien tiene un sistema de facturación se puede sacar la información de ahí entonces cada día sabemos lo que se está facturando que es la parte digamos completa de la barra pero no nos interesa tanto la facturación acuérdense del ejercicio de las camisas si yo puedo facturar un montón y pierdo plata la facturación no me dice mucho lo que realmente me interesa es las utilidades y las utilidades medidas en throughput que es lo que está aquí abajo esta franja o esta parte inferior de la columna que está en verde va a representar el throughput de la facturación yo vendo algo en 100 y me quedan 60 perfecto entonces voy a medir las dos porque es relevante esto porque cuando el 60 o el throughput sobrepasa el gasto de operación tengo utilidades entonces ese es un ejemplo de enero de una empresa real donde arranca el año muy bajita la facturación y solo hasta el 20 ni siquiera acá hasta el 29 de enero hay utilidad el resto del mes estuvo por debajo del gasto de operación ¿por qué es importante eso? porque la gerencia puede tomar decisiones sobre esto ¿ok? puedo medir el trimestre si quiero puedo medir en fin lo que yo quiera dense cuenta que por ejemplo en febrero esta misma empresa alcanzó casi su punto su punto de equilibrio del febrero 19 y en el siguiente mes lo alcanzó más temprano el 14 de marzo entonces yo puedo tener esa visibilidad que extraigo del sistema transaccional y lo analizo de una forma distinta ese es el tema de inteligencia de negocios porque la información yo la estoy viendo de una forma normal en la que se vende se compra se paga si eso es digamos lo normal en cualquier sistema transaccional pero coger la información y analizarla es realmente lo que aporta un sistema como estos adicionalmente por necesidad o por interés de algunos clientes también incluimos los indicadores financieros endeudamiento la rentabilidad liquidez que para algunas personas en una junta directiva puede ser significativo puede ser importante también se puede llegar a mapear aquí empezamos a ver algo realmente interesante y es bueno ¿de dónde llegan los clientes de mercadeo? entonces mapeamos las diferentes posibilidades de transformar gente externa a gente a clientes y la forma de transformarlos es mediante mercadeo hay diferentes fuentes de obtener esa transformación uno por ejemplo se dan cuenta que bases de datos referidos Facebook página web Instagram LinkedIn y por qué es relevante esto porque también puedo invertir entonces cuánto voy a invertir en cada canal miremos en bases de datos cuántos leads por ejemplo me han llegado me han llegado 56 leads el 29% por referidos interesante o por bases de datos aquí cuántos nuevos cuántos antiguos de qué segmentos estamos hablando dénse cuenta aquí la más importancia el tema de alimentos casi el 38% resaltado el 10% de todo digamos que el PAI que se está viendo la mayor participación de bases de datos viene concentrado en ese segmento que suma el 10% de los de los leads generados de los interesados aquí también estamos mapeando cuántos se están se perdieron cuántos se ejecutaron cuántos están en espera cuánto le hemos invertido entonces yo puedo tener una cantidad de información en la misma pantalla y verlo hasta geográficamente entonces yo puedo ver por ejemplo los referidos ok no tenemos referidos aquí tenemos que en Cartagena pasó X fenómeno que quiere analizar entonces aquí viene toda una cantidad de cruce de datos de ver mucho más la información de analizar dónde nos vamos a enfocar qué segmento vamos a tocar cuál es el más rentable cuál nos genera más aceptación de parte de las campañas y una cantidad de cosas que eventualmente antes puede que lo maneje una u otra persona que lo interprete de una forma pero aquí lo estamos viendo una junta directiva aquí lo estamos viendo los dueños de la empresa los que pueden tomar decisiones aquí podemos ver dónde está la fuerza comercial dónde debemos enfocarnos y una vez tenemos sobre el tema de mercadeo pasamos al tema de ventas qué encontramos en el tablero de ventas primero este que esas personas que están interesadas en el producto debido a la gestión de mercadeo entran a ser contactadas por el equipo comercial aquí tenemos una cantidad de personas que hacen parte del equipo comercial que pasan por un proceso de ventas entonces aquí se mapea cómo se convierte un interesado en dinero tenemos solamente cuatro etapas mapeadas la reunión de generación de interés cotización en términos y condiciones cierre pero puede ser n con base en lo que se acuerde de lo que una empresa viva y tenga y cuando se tiene ese mapa se coloca el tiempo de proceso de cada una de las etapas en otras palabras yo puedo sistematizar o estandarizar los tiempos de venta en un sistema entonces aquí en esta reunión de interés de generación de interés tenemos un estándar X pongámosle 15 días cuando una persona se contacta por primera vez hasta que se genere una cotización deberían pasar como lo que acabo de decir en el ejemplo 15 días si esa persona ese contacto han pasado dos terceras partes está en rojo voy a explicar eso de las terceras partes yo cojo esos 15 días y los separo en tres partes iguales la primera parte el primer tercio está en verde o sea yo contacto a la persona los primeros cinco días está en verde ese evento desde el sexto día hasta el décimo ese evento está en amarillo y desde el día 11 al 15 está en rojo entonces yo puedo ver en esta pantalla como tengo a todo el equipo comercial donde hay retrasos donde hay acumulaciones de digamos que de tiempo no utilizado y lo puedo identificar así de rápido por ejemplo aquí tenemos este evento de Cristian que está en negro ok y sé que es un prospecto que está en Popayán y que está en ejecución ok con un clic entonces mis reuniones de ventas pasan de una discusión un tema motivacional a mirar datos y mirar dónde debe intervenir el jefe o el director comercial porque ya tiene la panorámica yo no quiero hablar de todo lo que está aquí pasando en el proceso no quiero saber por qué se está demorando lo que se está demorando y si hay que ajustar el tiempo se ajusta porque cuando ustedes proponen una estimación de 15 días pues es lo que generalmente ha funcionado pero no necesariamente lo que ha funcionado siempre en este momento de este cliente o este prospecto va a funcionar igual entonces la realidad también permite modificar los tiempos para tener una precisión mayor y un control estadístico de lo que está ocurriendo para eso sirve la inteligencia de negocios en la parte comercial y aquí me devuelvo un poquito a ver el tema ahora sí de ventas entonces dentro de esa parte del proceso ya quiero ver dónde se está vendiendo a quién se lo está vendiendo quién lo está vendiendo cuánto está generando entonces insisto cojo la información de cualquier sistema cojo algunos campos y llego a analizarlo de una forma completamente distinta aquí quiero ver cómo está Enrique a quién le está vendiendo Enrique ok miren nuevamente alimentos un montón y no en el servicio ah sí ah no eso es servicios productos podemos tipificar lo que se está vendiendo a qué cliente le está vendiendo que obviamente pues por confidencialidad no le estamos colocando acá cuánto le vendió Enrique en ese periodo en cuál periodo en el año o lo podemos ver al mes vamos a colocar desde el primero de diciembre primero de diciembre entonces yo puedo mirar filtros digamos que cualquier variable que yo quiera analizar y administrar insisto eso está basado en las soluciones de flujo que también aplican a la parte comercial es una de las soluciones que no se conoce mucho de teoría de restricciones pero también tiene todo un lineamiento que está ahí aquí viene lo que conoce más la gente bueno más o menos ¿qué están viendo en este momento en la pantalla? recuerden pasamos de resultados financieros a la parte de mercadeo a la parte de ventas y ahora miremos el proceso aquí están viendo un proceso un servicio técnico de una empresa en Centroamérica donde lo que hacemos es mapear lo que ellos consideraban crítico ¿qué empresas en la historia? uy en la historia un montón son 30 años no sé muchas empresas ¿qué se obtiene? ¿cómo se obtiene la información? ¿quién ingresa a la plataforma? perfecto la información se obtiene exportando archivos planos o permitiendo conectar el sistema de información a la herramienta son dos opciones uno es conectarse directamente que por sensibilidad es mucho más peligroso entonces preferimos que el cliente exporte la información en archivos planos en Excel y se montan los archivos de Excel casos de éxito Cristal Bestimundo Cristal Bestimundo la empresa de confección más grande del país trabaja contabilidad de throughput en sus decisiones financieras Nutresa también está trabajando en inventarios no sé si están implementando en throughput hay varias bueno entonces aquí ¿qué tenemos? un sistema que está mapeado estamos controlando diferentes fragmentos de esta empresa esta fue insisto o repito el tema de asistencia técnica y había dos tipos de promesas de asistencia técnica las que son programadas que tienen 7 días de duración o las que son no programadas con un día es decir llama a un cliente y en un día hay que darle respuesta entonces uno puede seleccionar el item que vaya a analizar dénse cuenta como los tiempos como las barras cambian cada barra representa lo que el sistema recibe de solicitudes de los clientes por ejemplo en cualquier fecha aquí en el 20 de febrero se tuvo cuatro sugerencias cuatro solicitudes más una que está en rojo cinco más una que está en 16 solicitudes entonces en los seis países en ese día se consultaron 16 solicitudes de servicio técnico las que se cubrían dentro del mismo día podían estar en verde o en rojo traigo el tema de los 15 días de las ventas de los procesos de la primera etapa acá aquí el tema es un servicio que se debe cumplir en un día o sea 24 horas cuando se pide el servicio se parten las 24 horas en tres franjas iguales las primeras ocho horas está en verde las segundas ocho horas en amarillo las terceras ocho horas en rojo y después de esas ocho horas finales o después de las 24 horas se marca en negro entonces pueden ver ustedes como cualquier evento esto no es un producto es un servicio también se puede mapear el servicio se va a medir en el sistema si tiene un CRM donde registran las entradas de las solicitudes y se cierra cuando el cliente firma como aceptado o como resuelto entonces también se puede mapear así que ganamos con eso que yo puedo identificar cuántos eventos están incumplidos podemos mirar cómo se comportan los diferentes indicadores podemos mirar en qué parte de los diferentes países se dan la mayor concentración por ejemplo de no cumplimientos ahí están cuentos de Guatemala algo muy interesante también que es parte del proceso de mejoramiento continuo de TOC como lo llamamos en Levers en mejoramiento enfocado es ver las fuentes de interrupción o perturbación al flujo aquí funciona Pareto perfectamente porque cuando alguien incumple un servicio una promesa de servicio se concentran o se escriben las causas entonces dense cuenta cómo en todos los países la mayor causa de no cumplimiento era la no disponibilidad de técnicos y especialmente en Guatemala miren Guatemala tenía diferentes no cumplimientos o cumplimientos por diferentes causas la más recurrente fue la no disponibilidad de técnicos entonces ¿para qué sirve esto en un sistema? para enfocarnos recuerdan el concepto de atención gerencial bien aquí se aplica ¿en qué debemos trabajar para mejorar el servicio técnico? en la más recurrente en la que sea más repetitiva en todos los países entonces digamos que esta fue la que sumando Guatemala con los demás pues daba mayor recurrencia pero por ejemplo aquí esta no aplica aquí ¿cuál tenemos acá? 24 horas bueno en cada una de las causas yo puedo mirar por país cuál es la que es más frecuente y me enfoco en eso para poder mejorar el sistema de una manera digamos que recurrente cada vez podemos llegar a identificar que con todos los problemas que pueda haber ese es el más repetitivo y nos enfocamos en ese y se resuelve y aparece otro y aparece otro pero siempre de una forma secuencial y enfocada ok me dicen en el chat profe no se ve lo que está hablando what no se está viendo ay no me digan eso un momento ah compartí perdón 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 ahora si lo están viendo dice talero de control de proceso perdón discúlpenme no me di cuenta que ha cambiado de ventana y no había compartido entonces estamos acá esa es una empresa que ahí se pueden dar cuenta cómo se miden los fenómenos con el tiempo ahí se miden la recurrencia de fenómenos pero también el cumplimiento de los fenómenos o de los servicios que se están prometiendo también con la como les comentaba con la fácil visibilidad de dónde ocurren las cosas de dónde ocurre en qué momento ese fenómeno por ejemplo aquí tenemos dos en Guatemala el 3 de marzo entonces podemos tener una información general y bajar a lo específico con base en lo que queramos ver aquí por ejemplo si estoy picando este de acá puedo saber que el 5 de marzo tuvimos dos incumplimientos en estos dos clientes entonces podemos tener información muy precisa de devolvernos a entender la causa y sobre todo tomar acciones en lo que les comenté que son las fuentes de perturbación entonces aquí están aquí está la concentración de las causas como les dije que ustedes no vieron pero aquí está aleto funciona perfectamente en otras palabras podemos identificar fácilmente las principales causas y atacarlas de manera enfocada ok aquí estoy modificando los momentos tenemos información de febrero hasta marzo 6 entonces yo puedo mirar cuál es la fuente de perturbación o la fuente de interrupción más frecuente en este momento disponibilidad técnicos ok eso no lo han podido resolver pero dense cuenta que ya la cantidad de elementos son menores ok si miramos desde la mayor el mayor alcance posible vamos a ver que sigue siendo esa pero la cantidad disminuyó significativamente 2 de febrero miren como estaba y miren la última semana un incumplimiento entonces el sistema se enfoca mejora puntualmente y sigue avanzando otro elemento de inteligencia de negocios con este algoritmo de TOC y es el tema del inventario no alcanzamos a trabajar mucho el concepto del inventario manejos de inventario próximamente haremos un par de webinars el siguiente que ya hablamos con la universidad es un foro internacional de casos aplicados de transformación empresarial y muy seguramente el que viene es un tema específico de inventarios solamente para mostrarles algo con la misma lógica de los colores y la misma lógica del sanáforo también podemos identificar excesos de inventario ¿cómo lo hacemos? miramos la historia de lo que un sistema ha vendido y ha movido de inventarios todo lo que esté por encima del nivel objetivo que calculamos está en azul aquí hay una diferencia significativa con base en el pronóstico tradicional generalmente las empresas proyectan lo que estiman vender y dicen tenemos 3 meses de inventario 2 meses de inventario 6 meses de inventario y hablan en promedio de lo que tienen lo que hacemos con este análisis es identificar por producto por proveedor con base en el consumo real que han tenido históricamente y con base en esa información del producto y del lead time o el tiempo de suministro identificamos mire su máximo consumo debería estar acá ese acá es lo que está hasta el verde y todo lo que esté por encima de ese nivel está en azul como lo ven en la pantalla entonces este sistema insisto esa información real de una empresa de Centroamérica reflejó que hay 324 referencias en exceso exceso con base en nuestro algoritmo cuando miramos y cuantificamos el valor de ese exceso encontramos que es aproximadamente 800 mil dólares en referencias de lenta rotación y 300 mil dólares en las de media rotación o sea que estamos hablando de un exceso de aproximadamente entre las 3 de 1 millón 300 mil dólares en productos que no deberían haber comprado porque su rotación no es tan rápida o más bien es más rápido el ítem del proveedor que la velocidad de consumo entonces nuevamente un tema de velocidad un tema de flujo aplicado a un entorno distinto como este que es de manejo de inventarios ok hay preguntas de esto ya estamos casi cerrando la sesión pero quisiera saber si hay preguntas específicas de lo que hemos visto hasta ahora ok bueno entonces recuerden lo que les dije al principio transformación empresarial son cambios fundamentales lo principal que quiero retar hoy en día a ustedes asistentes y a digamos que a la industria y no es un trabajo mío es de todo lo que estamos trabajando con esta metodología es que repiensen los paradigmas tradicionales como las eficiencias como los costos locales como los perdón costos unitarios y óptimos locales que es lo que generalmente gobierna un sistema y piensen en los paradigmas de flujo que propone esta metodología que tienen que ver con el throughput con óptimos globales y con el flujo como tal de la operación entonces el asunto ¿cuál es? que si queremos una transformación empresarial desde la base debemos mirar qué es lo que está pensando el sistema qué es lo que piensa el dueño usted quiere ser el dueño de una empresa que siempre genera riqueza o que está controlando el costo que es una pregunta tonta pues obviamente quiere generar riqueza ok entonces decida y baje esa información para que cada nivel de su empresa busque generar riqueza porque esa noción de riqueza que está arriba se pierde porque al final miramos costos 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 y nos bloqueamos por cumplir el indicador de costos sobre todo de costos unitarios entonces en este momento el tema es cómo podemos repensar y transformar una empresa desde la base que es lo que está en la cabeza de los que deciden qué hay que hacer y con base en cambiar o por lo menos revalidar o reemplazar un paradigma como el de costo podemos llegar a colocar indicadores de flujo indicadores de tiempo indicadores de riqueza y eso va a llevar a que el sistema genere un comportamiento distinto hacia su forma de interactuar entre colegas con el cliente con los proveedores y tengan un sistema que esté permanentemente generando valor para los clientes y para todos los stakeholders de la organización antes de las preguntas algo que estábamos revisando con el equipo es que podíamos o podemos y queremos ofrecer el mapear un tablero de control a los que estén interesados que lo hagamos por ejemplo si están trabajando en un sistema que maneja inventarios podríamos mapearle su tablero de inventarios con la información que tiene para que vean cómo funciona la inteligencia de negocios alguien que está pensando en ventas podemos mapear el proceso de ventas alguien que quiera ver el tema de calidad lo podemos hacer y es una oferta que va a ser limitada a los asistentes el día de hoy porque es un trabajo muy fuerte y lo que queremos es generar también valor y la practicidad de tener los conceptos y la aplicación de tener los procesos los conceptos en la realidad no que se quede como una teoría más de un webinar sino que se pueda llegar a aplicar en la vida real ¿listo? Javier es muy frecuente que las empresas nuestras enfocarse en indicadores locales por ejemplo ¿cómo se mide la productividad en base? Javier eso es lo más normal o sea son paradigmas que no que no han cambiado que no han cambiado mucho uno va a una planta de producción yo he tenido la oportunidad de visitar a muchas empresas y en la planta aparecen litros producidos o unidades empacadas o botellas fabricadas o sea el indicador de productividad generalmente son con unidades y con temas producidos no necesariamente son vendidos y eso es algo que es muy recurrente ¿qué se requiere para hacer la prueba? Luis que nos escriban al correo pidiendo la prueba eso se requiere Jimmy desde el punto de la gerencia ¿esta herramienta es vital para tomar? sí creemos que sí de hecho la herramienta como tal ayuda un montón en el tema es que se decide con base en la herramienta pero sí creemos que es un aporte significativo ¿cómo medir la eficiencia de las operaciones con conexiones con conexiones excelente pregunta Javier ¿cómo se mide una operación con cumplimiento? ese es el indicador confiabilidad ese es el indicador que debe medirse y es un cambio significativo porque para ser confiable yo tengo amortiguadores y para tener amortiguadores debo cambiar las eficiencias porque tengo que tener máquinas apagadas o por lo menos subordinadas al cuello de botella entonces recuerden las camisas ya voy terminando y ya me están escribiendo que estoy como muy hablador como para variar sí yo me entusiasmando mucho y a veces pierdo la noción del tiempo por favor me disculpan el tema es cómo convertir un sistema que está pensando en en flujo y pensar en perdón pasar de un sistema que está pensando en costos y en productividad y en eficiencias a decirle usted tiene que ser es confiable confiable para quién para sus colegas ventas y confiable para el cliente entonces con base en eso tengo que tener una cantidad de pasos que debo tomar y la eficiencia lo siento yo soy industrial como me cuesta decirlo pero pasa a un segundo plano ¿quién debe ser eficiente? el cuello de botella en el ejemplo del emprendedor ¿quién debe ser eficiente? costura ese sí no puede fallar nunca porque costura depende del ritmo del sistema se llama tambor pero es algo técnico si él es eficiente al 99% garantizamos flujo los demás pueden estar de alguna forma relajados una eficiencia del 50% 70% porque el hecho de yo exigirle la eficiencia a todo el sistema productivo va a impulsar inventarios y va a impulsar sobrecostos entonces eso es un tema que se puede tratar en otro espacio pero esa es la forma ¿cómo midimos operaciones? con confiabilidad o se tiene perdón aquí hay o se tienen que complementar con otras herramientas no Jimmy si la gente maneja cualquier sistema de información es suficiente de hecho desde Excel se puede arrancar ¿cómo medir la eficiencia en la aplicación yo lo leí yo lo leí mi correo está en la pantalla hermano Jimmy muchas gracias para esta implementación la base de datos debe tener un detalle específico cuando trabaje con la implementación de GDOX en serio no sé que GDOX la mayoría de las empresas tienen una estructura que no agrega valor no sé esa es una afirmación muy fuerte Johan yo creo que las empresas tienen información muy valiosa del tema es que a veces no se limpian hemos implementado eso en varias compañías desde SAP hasta Salesforce no por decir que sea lo más grande y lo más pequeño pero el tema es que la gente no valora que lo que esté consignando en la base de datos lo que esté registrando en el sistema de información sea importante entonces pueden llenar de basura el sistema nadie lo ve nadie dice nada entonces hay generalmente mucha información que hay que depurar eso es lo primero que hay que hacer en cualquier sistema ¿cómo se puede identificar que yo tengo un proceso? Javier fácil el tema es en un sistema lo primero que hay que hacer es ahogar la liberación eso es un tema un poquito más técnico que me alcanzo a responder en este momento pero generalmente Javier se puede identificar es por la cantidad de inventario lo que pasa es que si yo tengo un sistema que está midiendo eficiencias tengo inventario por todo lado y no es tan fácil de identificarlo entonces por eso lo primero que debo hacer es subordinar la liberación de la materia prima a los pedidos una vez ahoga esa liberación voy a ver dónde se acumula el inventario y ese es el cuello botella aunque si tengo un cuello botella que sea externo puedo tener mi capacidad lista y ventas insuficientes hay el cuello botella y es más complicado porque es el mercado profe en la pantalla no estamos ay perdón perdón tienen que decirme cuando no proyecto algo lo siento o sea que se quedaron viendo Lever BI perdón qué pena con ustedes listo ahora sí ahí está mi correo ¿es posible ver la representación? creo que la están grabando Andrés Oscar ¿me pueden confirmar? si están grabando la presentación la vamos a vender barata pero si va a quedar para que lo puedan ver sin problema si ya les comparto el link gracias Oscar muy amable y el material como les digo me lo piden por correo no hay ningún problema es que venga me devuelvo porque esta animación es importantísima estamos acá esto fue lo que hablamos de lo que se piensa lo que se mide lo que se hace y lo que se ve ¿ok? ese es el paradigma tradicional ese es el paradigma propuesto no es que sea una animación muy complicada sencillamente que lo vean en gráfico es un tema que es opuesto a lo que hacen la mayoría de sistemas ¿ok? Javier muchas gracias preguntas ahí está ahí está mi correo la página Instagram generalmente estamos posteando cursos en en Instagram es donde estamos colocando los que hacemos también también nos pueden seguir en las diferentes redes de Facebook Instagram Facebook y LinkedIn que es la que está un poco quieta porque hay que reactivarla y ahí está y ahí está el podcast que les dije en Spotify o en iVox pueden buscar Coyo Enfocado y este es un podcast que acaba de arrancar lo que yo trato de hacer es aterrizar los conceptos de TOC de Goldratt a la aplicación personal entonces ya estamos con el primer capítulo les recomiendo que lo sigan que lo que se suscriban porque la idea es tener podcasts frecuentes frente a a diferentes temas el siguiente va a ser específicamente sobre la la reinvención y la preparación ahí les doy como el el tip Elizabeth muchas gracias por la felicitación entonces los que quieran el material me escriben en el correo no sé si le respondo a yo o si le respondo a Daisy que es mi mano derecha en Leversense pero les respondemos mandando la información al creo que Johan fue el que no le había enviado el material de la vez pasada mil disculpas por un recorder para poderlo enviar y los que estén interesados en poder mapear alguna un tablero esa es la oferta de hoy es un tablero de los que vimos hoy también nos pueden escribir y nos podemos contactar para ver como les podemos ayudar eso es Germán no voy a escribir su correo le pido que me escriba y yo le respondo ok no sé si hay más preguntas creo que no Oscar ya mi parte no es más aquí está también la información de la universidad si quieren más información si tienen sugerencias por ejemplo sería interesante de otros temas lo vamos a hacer lo que les digo nuevamente aprovecho para vender vamos a hacer un webinar en 15 días de casos de éxito de transformación empresarial es un foro internacional con una persona de Ecuador una persona de México y yo hablando de cómo aplicar T2C en diferentes entornos con diferentes aplicaciones entonces pues muy invitados para que por favor estén pendientes de los correos de la universidad y bueno de las diferentes redes gracias John por las palabras igual Andrés muchas gracias por sus comentarios listo Oscar eso era listo muchas gracias aquí les dejamos nuestros datos también listo nuestros datos para que nos visiten ahí estamos constantemente publicando nuestros webinars perfecto listo muchas gracias profe Oscar un placer nos vemos pronto que estés bien un saludo para todos feliz tarde noche gracias 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 gracias